Barro, tabique, mármol, cantera, sal prehispánica y hasta fósiles, polvos, piedras y residuos, conjunto de materiales locales de Puebla que hablan de la tierra misma de esta región. Esta exposición es el resultado de una investigación de más de un año de la artista mexicana Perla Krause, quien visitó talleres, canteras, ladrilleras, depósitos fósiles y manantiales en Tecali, San Salvador el Seco, Nealticán, Tlayúa, Huejotzingo, Cholula, Tepeji de Rodríguez, Zapotitlán, Los Reyes Metzontla y la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Con este hallazgo se vuelven un poco como hallazgos arqueológicos, geológicos. A mí la geología me interesa, las capas de la tierra, de dónde venimos, entonces por eso mi intención enorme de incluir también fósiles. Siete salas y el patio del Museo Amparo sirven de exhibición para esta muestra que incluye fotografía, escultura, instalación, dibujo, pintura y multimedia. Materialítica, memoria, procesos, acumulaciones de Perla Krause se puede visitar en el Museo Amparo hasta el próximo 2 de mayo.